La guerra secreta de los modistos, porque Cosano y Bogani, Bogani y Cosano, protagonizan esta guerra que aquí vamos a desarrollar en exclusiva con la palabra de uno de sus protagonistas. Porque si decimos uno, decimos a una conductora de la familia, y si decimos el otro a la otra, estamos hablando de Juana y Mirta, Mirta y Juana, sigo. Aquí, por supuesto, mostramos la foto de Bogani que viste a Juanita cada semana divina, y sigo y veo cómo, y vemos cómo, obviamente, Cosano ha vestido tantas veces a chiquita. Bueno, uno sí, otro no. La cosa es que Cosano dio una nota a Juan Echegoyen, después de que hablamos con él vamos a ver una nota propia, pero mirá la captura de cómo se disparó toda esta polémica. A ver, sigo. Claudio Cosano disparó contra los looks de Juana Viale, no es juvenil, en referencia a lo que le hace Bogani. El diseñador criticó la vestimenta de la conductora, quien desde hace años es vestida por Gino Bogani. Entonces, Cosano acá le da a Bogani. Y justamente a propósito, luego, vamos a ver cómo lo dijo. Acción. En su momento, mamarrachos, la nota de Bogani que enfureció a sus colegas del mundo de la moda. También había enfurecido a Cosano y a otros cuando Bogani, en una nota con la revista de La Nación, había dicho, te van a odiar, Gino, le habían dicho por decir eso. A ver, somos claros, dijo Bogani. Hace décadas, cuando a mí, la prensa empezó a darme la bola, a darme bola, yo iba a los programas de televisión, yo no tenía que competir con los mamarrachos, sino con señoras casas, como Greta, Carola, Bernarda, Jacques Dorian, eran referentes de la moda. Jacques Dorian. Jacques Dorian, él competía con esas casas y ahora no, con estos mamarrachos, dice. Y Cosano, de entonces se la tiene jurada, mirá ahora cómo se la devuelve. Es tremendo lo que dijo el otro día Gino Bogani, lo escuchaste, los tildó de paparrachos. No lo tomé como personal, a mí no se refirió, se refirió a otros colegas, a mí no me nombró. Y yo, en defensa de mis colegas, yo lo dije bien en claro, este tipo de comentarios no te habla como diseñador. Eso te habla de cómo es la persona, y creo que eso habló de una muy mala persona, el hecho de nipunear gratuitamente. Ahora que ya está prácticamente retirado, porque no hace desfiles, no hace nada, creo que lo salvó Juana Viale, nada más, porque es lo único que hace. Se hubiese quedado en su nivel tan alto, tan alto, porque llevó muy alto Bogani, y con mucho respeto, y de repente por una nota tonta perdió respeto absolutamente de todos los colegas. Bueno, dijo, él, si no la salva Juana, ¿quién lo salva? Se dio por muerto, chico. No, no, es mucho, Claudio. Bueno, claro, pero el otro dijo como marracho. Lo que pasa es que son distintos estilos de diseño, y Gino está en un nivel de haute couture, que bueno, el resto son buenísimos, pero bueno, Gino es Gino para mí, discúlpame. Bueno, Cosano, ¿qué nos dice en una nota exclusiva con socios? Ahí está. Cosano, en vivo. Cosano, ¿dónde está? Se esconde. Cosano está de cámara, acá, atrás de las 7. Vamos, Cosano. Hace una changa. Hace una changa, Cosano. En vivo, esto está pasando ahora. Como bien esta escenografía que tenemos completísima. Acá, ves que acá hay una cámara. Ahí está Cosano. Cámara, muy simulada. Esto tiene todo como un esbruch. No. Que tiene acá, un esbruch. Ahí está Claudio. Es la cámara de Pompim. Rodin, es el otro lado. Ahí está Claudio. Esa es la cámara de Pompim. ¿Dónde está Claudio? Pompim tiene cámara. Ahí está Claudio. Ahí está Claudio. Escuchá, Cosano, en vivo. También nos dice una nota en simultáneo. Estás acá y estás en la nota, mirá. Thank you. Preguntar por una declaración que tuviste hace unas horas atrás que tiene que ver con el look de Juana, que te parecía que estaba como un poco anticuado con respecto a Gino Bogani. Juana tiene una belleza suprema. Todo le queda bien, obviamente, pero hay veces que sí, la veo como aseñoreada. No la veo para la edad que ella tiene, ¿entendés? Por ejemplo, el primer día del programa que apareció con ese conjunto verde manzana fluo, quedé shockeado. Dije, bueno, si Juana empieza así, ya está. Y después vino esa cosa que, bueno, no es mi estilo. Fijate que yo a la chiqui, con la diferencia de edad, le pongo vestidos amarillos, fucsios. ¿La jugaste ahí? Sí, con todo. Pero ella feliz, ¿eh? Si yo de repente a mí le pongo colores fluo en Juana, te imaginas lo que le haría. Claro, claro. Y suele haber así como discrepancias en los criterios entre otros diseñadores, más allá de lo que pasa acá, ¿no? Obvio, pero de eso se trata. Y aparte que el gusto es personal. Claro, eso te va a decir. ¿Y qué le pondrías vos, por ejemplo, a Juana, como disruptivo? Yo a Juana, por ejemplo, aprovecharía, bueno, la belleza que tiene y la vestiría como más canchera, porque aparte Juana va los domingos al mediodía, con lo cual da como para que vaya sexy, ¿entendés? Yo la haría más desnuda que vestida, conservando que es una mesa, que se va a almorzar. Pero quiero decir que yo buscaría esa cosa de la edad de Juana. Pero bueno, respeto la opinión y aparte el diseñador que la viste, me parece, es un número uno. Simplemente dije que hay look que me parecen más aseñoreados que otros y nada más. Pero es una apreciación personal. Bueno, pero una cosa lleva a la otra. ¿A vos, Luli, te gusta quién? La realidad es que son dos diseñadores súper reconocidos y muy, pero muy destacados. Cada uno con su estilo, la verdad. Cada uno con su estilo. A vos te gusta más. Gino Bogani es un diseñador reconocido a nivel internacional de los nuestros, ¿no? Claudio también, o sea, lo eligen muchas mujeres, pero me parece que Gino Bogani... Lo que pasa es que le baja la presa a decir más raro, o sea, todo el resto... Sí, pero bajó acá en esta nota. Se calmó un poco. Como que se calmó, me parece. Sí, calma, calma, calma. Hay que calmarlo. Hay que calmarlo. Pero es esta guerra, Adri. Sí, hermosa. Guerra de tijeras. Me gusta mucho, la guerra de tijeras siempre se aplica a peluqueros y a modicos. Porque además también un poquito, es un poquito guerra Juana-Mirta, ¿no es cierto? Claro. Sin querer, una queda atrapada en la guerra de la otra. Bueno, Juana y Mirta viven una guerra todos los fines de semana, ¿no? Sí, también. Siendo familia, ¿no? ¿Quién diría? Bueno, hasta acá llegamos. Somos chicos jugándonos en la plaza y así nos gusta hacer televisión.